Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y hoy estamos en una nueva noticia de GTA V Pero esta vez estamos para hablar sobre el PC Y es que más de 600.000 jugadores han reclamado una versión de GTA V en PC Y las peticiones de firmas siguen en adelante La voy a poner en la descripción por si queréis ayudar Si queréis ayudar a la comunidad de PC a poder conseguir su objetivo Y es que la petición de firmas sigue en adelante Para poder conseguir Grand Theft Auto V en PC El juego de Rockstar Games se ha lanzado como sabéis en Playstation 3 y Xbox 360 Y el estudio ubicado en New York En Nueva York no sé por qué he dicho en inglés Me ha salido así en New York Ha remarcado en sucesivas ocasiones Que su obra maestra solo estará disponible en las citadas consolas de actual generación Aunque las entregas anteriores ya sabéis Han visto más tarde cómo terminaba llegando en su versión de PC Yo creo sinceramente que va a llegar Así que habrá que esperar los próximos meses para conocer si GTA V termina llegando a compatibles Pero seguramente sí vaya a llegar un poco más tarde Y hay que hacer fuerza, ¿no? Por lo tanto, va a contar con mi apoyo y espero con el de vosotros Para que firméis la petición que hay en la descripción Ya sabéis, like y favoritos, comentad Y nos vemos en la siguiente Chao